Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en World Warcraft Mist of Pandaria, parche 5.2 y adivinad que es el tercer día consecutivo que subiré World Warcraft, por una simple razón, porque acabamos de llegar a la fase 5, toma ya, la horda molama, la molamos, molama, la horda molama, no, la horda molama, no, la horda molamos, fase 5 2% completado, hemos llegado hoy, si no me equivoco y directamente voy a hablar con, hostia esto ha cambiado, oh este modelo mola mucho, me recuerdo un montón al capitán de la infantería de los humanos, de Warcraft 3, de Frozen Throne, si es muy similar al modelo claro, porque los altos elfos antes eran parte de la alianza y los elfos de sangre son básicamente los sucesores de los altos elfos, vamos a ver que quiere Taoshi de mi esta vez, dime Taoshi, los buques de guerra Zandalaris saquean los mares alrededor de esta isla, traen soldados y bestias de guerra de Zandalar, para reforzar el ejército de Leysen, de Zandalar, es la primera mención de Zandalar que yo sepa tan directamente, Zandalar en teoría es una super isla o super continente al sur de Pandaria, o sea que si moviéramos todo el mapa para arriba, tendríamos un continente también bastante grande ahí abajo, espero que la próxima expansión no sea Zandalar, por dios por favor no hagáis Zandalar una expansión, esto ya están los eusebios de tantos trolls en cada expansión, literalmente en cada expansión tenemos a saco trolls, si capturamos el astillero del palacio cortaremos la línea de suministros del rey de trueno y asegurarás tu posición, mi posición, es la mía, soy el nuevo rey de los elfos de sangre, tengo un plan para ello y no hará falta un ejército entero, vamos a ver, falta yo simplemente, que hablabais de mí a mis espaldas eh cabrones, eh cabrones, probablemente, pero soy un héroe de nivel 90, si nos hacemos con su astillero, los mogu se quedarán sin refuerzos Zandalar, escucha, asaltaremos el astillero de noche, utilizaremos la magnífica bestia que has tomado, he dicho horas por la noche, son las 3 de la mañana, en medio del caos nos infiltraremos en el patio y abriremos las puertas, estarás de acuerdo con que los actos decididos ganan guerras, lo sube, muy bien, Taoshin, si hay acuerdo, adelante con la misión, Taoshin, yo lo he pronunciado mal, venga, eh, ponme en cola para la gesta, quiero empezar, hablo contigo, creo, creo que a la truño es nuestra oportunidad para asustarle un golpe de abastadora, Leishen, estoy contigo, entre, hemos en astillero, que emocionado estoy, madre mía, esta cola va a durar mucho, hace falta un montón de gente, ah no, solo yo, vamos allá, vamos allá, venga, esta seta parece que tiene dos ojos y una cara, gracioso, gracioso, nunca podréis ver la seta normalmente, veréis los ojos y la cara a partir de ahora, como aparecí aquí de repente, estoy en la otra punta de la isla, porque si, estoy en la playa de hecho, esta música mola, Mira la truño, hola la truño, ¿qué tal? No hay siete guardias que nos sobrevuelan, no jodas que tendría que hacer lo mismo que en otra gesta, Venga, vamos, no notarán que somos un panda y un elfo de sangre, claro que no, somos parecidos a los trolls, no es prácticamente idénticos, ¿un poco más cerca? ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh, lo han matado! ¡Ja! ¿Y por qué no lo hacías eso en la otra gesta? Esa es cabrona. Y los chamanes han desplegado una red de tótems habitores, estas bombas de humo cegarán a los tótems habitores. ¿Para qué los quiero cegar? Se veja un camino desde el barco hasta la puerta del nivel superior, ¡Grotaremos a pie! ¡No podemos seguir sobrevolando! ¡Haz lo que puedas mientras planeo el siguiente paso! Y ellos son tan idiotas que no ven las bombas de humo, por supuesto, son trolls. No alimentéis a los trolls y se mueren de hambre. ¿Qué? Los bueyes son responsabilidad tuya. ¡Que nadie atraviese las puertas! ¿Qué? ¿Están dormiendo? ¡Date el rey del tuelo! ¡Así se hará! Ah, me voy destruyendo. Ya está, un camino. ¿Quieres que destruya a Makoha? ¡Fase 3! Noquea a los miembros de la tripulación marcados por Taoshi. ¡Cuélate en el barco y no sé qué! Ahora de repente susurra. ¿Antes estaba hablando tan normal? ¡Uy! ¡Qué salto más temerario! ¡Cuidado! ¡Oh, soy invisible! ¡Sí! ¡Echo cuidado! ¡Acércate e incapacítalos! ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cómo? Escabullete detrás de él para derribarlo. Soy Sam Fisher. Tan, 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 tan. ¡Call of Duty! ¡Ja, ja! Warcraft Warfare. tan 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 tata ayer también te dan o no puedo si atraviesa el troll muy bien muyать tan 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 duplaz ¡Plaf! 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 ¿Te gusta mi maza? A mi me gusta más o mi maza Ejejejeje ¿Qué está haciendo la tía esta? Oh, está poniendo trampas Es una cazadora pícara El siguiente troll que se acerca se llevará una sorpresa muy desagradable Sigamos Me gustan las sorpresas desagradables Si mato a este no se enterará a su compañero de delante Vale, esta tía se sabe teletransportar Bueno, eso está bien Siempre viene teletransportarse Hay alatruños de estos durmiendo ¿Por qué no aprovechamos para matarles? ¿Qué hago? Seis de los siete miembros de la tripulación neutralizados Pues yo veo... ¡Plaf! ¡Plaf! Asesino al capitán Halukal bajo cubierta ¿Cuántas fases tendrá esta gesta? Uy, me voy No, 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 no Aquí Abajo, colega Estoy arcomola A ver No está el bro que tengo que matar No quiero alejarme de ella Tau si señala el capitán jelucal y luego hace el gesto de degollar Sí Como los juegos de horror antiguos Aquí no hay animaciones, aquí solo hay texto Hay pan recién hecho Joder, tiene una buena pin... Ah, no, es pescado Vale, el pescado no me gusta Este ronca tranquilamente Polizon scum ha visto Claro, como es un super pro Este si que nos ve, ¿no? Muérete, tío Y el troll ahí al lado durmiendo ¿Para qué coge una anca de pato? O sea que le estamos matando Y él coge patos Encima Ah, vale Yo pensaba que ha cogido un pez Y se ha convertido en un pato Pero no Era un pato A lo mejor es un pez enorme con patas ¿Quién sabe? O es un pato sin patas Bueno, obviamente es un pato sin patas Porque se las han cortado para comérselas Se ha despertado el troll al final Nadie te hundirá No eres un barco, tío Adelgaz un poco Y tu amigo Pues se queda ahí Atordido No ha sido muy silencioso Pero funciona No, no ha sido nada silencioso ¿Dónde está la tía? Hussein, guardián de... Ah, vale, está ahí Hussein, que es el guardián de la puerta localizado Vamos a buscar a Hussein ¡Ey! No vayas en mí, tía No vayas en mí No tiene gracia Espérame Muy bien No me ha esperado Esa colina se llega a la puerta del patio Vale, tía ¿Veis tú? No te acerques a los tótemes Vale, yo me quedo aquí Y tú vas sola, ¿vale? Así no me acerco Jo Plan, 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 plan Hostia, pues esto debería... Ah, vale, no Ya decía yo que esto debería tener una... Un motor muy interesante Una inteligencia artificial súper sofisticada Para que Taoshi buscara su camino entre los tótemes que yo he destruido Pero no, en realidad lo que pasa es que ella me sigue a partir de ahora Pues nada, sígueme tía Que no es la rueda del integrated ¿Dónde hay que ir? Tamparko P développement La rueda delice sanitario Venga, que no escopичa Tampak points ¿Dónde tengo que ir? Por aquí, por aquí me van a ver Bueno, ahora descubriremos qué pasa cuando te ven estos tíos Nada, no pasa nada Hola Me digas que tengo que matar a este Espera, ¿por qué tengo una calavera ahí? Pero tengo que matar a este Hussein, el guardián de la puerta, te he encontrado Ya claro, todos vos me ven, ¿verdad? Que no quiero escapar, te voy a matar y ya está Te voy a meter mi mini cuchillo en tu rodilla Hasta que te mueras de las cosquillas O yo es que sé qué Tengo que contar chistes hasta que Hasta que te mueras del asco porque mis chistes son una mierda Pero es que establecemos el estómago en la caja torácica LOL Qué cruel es esta panda A mí me queda peor, no me gustan las pandas, ¿corais? Me gustan las pandas monas y redonditas y Con pelo Vale, eso ha sonado un poco mal Pero, no sé Tampoco me gustan en plan Gustarme en plan Mujeres me gustan en plan pandas monas Nada más Destruir las cadenas ¿Para qué? Bueno, si queréis Si insistís ¡Hostia! Por eso Si solo hace 100.000 de daño Puedo resistir 4 de esos Esto me ha recordado a un boss de cataclismos De una mazmorra de cataclismos Era un boss muy cutre Pero todo el mundo wipeaba en él porque eran mancos de mierda Un combate Ahora las puertas Antes de que nos alcance todo el ejército del rey del toy Me da un orbe Venga, vamos a usar el orbe El orbe ¡Plaf! Puerta abierta Venga, abre la puerta Asalta al astillero completado Toma ya Abren las bisagras Quiero las puertas abiertas Sí, señora Señora Abren las bisagras con carcos Qué pros Sí, es que somos todo un ejército Tenemos un Hulk Eso, es una leyenda ¿Veis? El señor agente querrá un informe completo Regresemos Te has ganado un descanso Gracias Ah, es Elsia Mi antigua compañera Venga, vámonos de aquí ¿Bengala? Tengo un debuff que se llama Bengala En fin Vámonos de esta gista Asquerosa y sucia y traicionera ¿Cuántos puntos de valor me quedan esta semana? Porque esta semana se termina en 40 minutos Eh, no 20 Más 25 Bueno, no llegaré a los 1000 Pero casi Bueno, pues Esto ha sido la penúltima gesta Aparentemente La última será la fase 6 Que tardaremos 24 semanas más en alcanzarla Aparentemente Porque somos la horda de tiran Somos así de guays Acción decisiva Un trabajo excelente Con ese maldito buque de guerra Fuera de servicio Cesarán los bombardeos Sobre nuestras fuerzas en la costa Taranshu me ha informado De que el Shadopan Vigilará el muelle Agua turbia Lo que pondrá a nuestra disposición Recursos de los Atracasol Para continuar la serie en otro sitio Taoshi estará ahí Seguro que se alegrará De volver a trabajar contigo Todos estos agradecimientos Todos estamos agradecidos Por tu contribución Irán de No sé qué iba a leer ahí Eh Bla 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 Pues ya está Ya está Gesta completada Y dos tíos con mamuts Aleatorios En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle like Favorito Suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima